¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo aquí un nuevo vídeo a petición de Fresita Chic que me había pedido ya hace algún tiempo que hiciera un vídeo sobre las colonias o perfumes que yo utilizo Bueno, lo primero de todo, como veréis todavía sigo constipada y así con un buen trancazo pero bueno, poco a poco me voy reponiendo Bueno, pues lo primero de todo deciros, siento decepcionaros pero yo no soy una chica que se gaste o que le guste gastarse dinero en comprar colonias o perfumes super caros, ¿vale? No, para nada, al contrario, o sea, yo soy o me guío por los olores A mí me encanta llegar a... bueno, ahora mismo no podría ir a comprar colonias porque sería muy jodido Me gustan las colonias que huelen a frutas Bien sea mora, bien sea, en este caso, esta por ejemplo de sandía ¿Veis? I love sandía Tengo otra como esta pero de cereza Que esta, bueno, es que huele a las piruletas de cerecita De estas de corazones De cuando éramos pequeñitos, así Bueno, pequeñitos, no pequeñitos Que te agarras al kiosco y te pillas también la piruleta y ya está Pero me recuerda si a estas digo ¡Qué rica huele! Y esta huele a sandía que también está muy rica Y entonces, pues eso, lo que os decía Que yo no me gasto el dinero en perfumes o en colonias super caras A no ser que haya sido un cumpleaños o los reyes magos o cosas así Que la gente no sabe qué regalarte Y ¡zasca! Te encasquetan ahí una colonia, un perfume Que huele a hostias Por Dios, que es que no te lo vas a poner en la vida O que a lo mejor no encaja con tu olor, con lo que te guste Y entonces le dejas ahí sin desempaquetar O sea, tu cara de... ¡Ah! ¡Una colonia! ¡Qué ilusión! Otra más que va a ir al fondo del armario Porque realmente, realmente es lo que hacemos O sea, esas colonias que no nos gustan para nada Que son imponibles, que odias Al final es donde van Al fondo del armario, del baño Que luego no sabes, o sea, luego pasan lustros No sabes ni que tenías esas colonias ahí Hasta que ya un buen día haces limpieza del baño Y dices, Dios mío, tengo como 4 o 5 regalos de colonias Que seguramente sean de 4 o 5 años consecutivos De la misma persona que te ha estado regalando colonia Y por cierto, la misma colonia año tras año Os puedo asegurar que a mí me ha pasado Yo personalmente No... A ver, no me desagrada, ¿vale? Pero... Personalmente... La de Ojen No me llama mucho la atención, ¿vale? No huele mal Huele rica, huele a limón Pero... A mí se me hace que es como muy limón No me gusta, ¿vale? Bueno, pues os puedo asegurar que Año tras año tras año Esta colonia me la han ido regalando Y año tras año tras año Las he ido medio... Como devolviendo O volviendo a encasquetar por ahí O si encontraba a alguien que le gustaba la colonia de Ojen Decirle, toma, toma Que tengo como 3 o 4 paquetes ahí Que es que no voy a utilizar para nada Por Dios, te los regalo Y finalmente Me queda esta Que todavía no se la he conseguido encasquetar a nadie Pero me parece que a mi tía Le gusta la de Ojen Así que... Cuando eso Se la regalaré Porque... No está mal, pero... No me llama Porque a mí me gustan más De fresa De cereza De frambuesa Olores con sabores Bueno, pues... Con 5 minutos ya que llevo aquí dando el coñazo Pasemos a las colonias que yo utilizo Es que esto era para rellenar hueco, ¿vale? Como no sabía que hacer Pues he dicho Pues me voy a poner a hablar Que se me da de puta madre Bueno... En primer lugar Yo utilizo así como para diario Esta colonia Que es de sandía La venden en los chinos Me costó la módica cantidad De 2 euros Está súper guay, tía Por 2 euros ¿Qué quieres? Te coges... Te la echas a discreción Te das bien de caña Así que... Porque sí Y hay veces que llega un momento En el que te la echas Y dices... Me parece que no bueno, ¿no? Venga, pues nos echamos una segunda roceada Total Si por 2 euros Vamos Que esto es gratis Tengo otra igual Que os enseñaba antes Que es la de cereza Esta me chifla Esta me la pongo así a diario Para ir al cole Y para tal Esta Y esta otra Me la pongo Para quedar por la noche A diario O algún De semana Bueno, también un poco Cuando me peta Luego tengo estas otras de aquí Que son de Yves Rocher O Iberrocher O Iberrocher Cada uno lo llaman de una manera Bueno, pues Yves Rocher O Rocher Como sea la pronunciación Chicos Que yo Estoy muy mala pronunciando Os lo enseño Y así No tenéis dudas Bueno, pues os cuento Tengo esta de frambuesa Y tengo esta de mora También tengo otras veces la de fresa Pero se me ha acabado Y no he ido a por ella Porque como tengo la de sandía Y tengo la de tereza Y eso Y dije Bueno, bueno Tampoco vamos aquí Andar aquí Fresa, cereza, sandía Y todas las variedades De arándanos Y confituras Así que dije Nada Cuando se me acaben un poco estas Ya iré a A surtir de nuevo Y Eso que os contaba Tengo estas dos Y son pequeñitas ¿Por qué? Porque Generalmente cuando voy Siempre suelen tener ofertas Y cosas Pero generalmente cuando voy Me mola mucho el rollo este De coger a lo mejor Cuatro o cinco pequeñitas Que es que te valen También hasta para guardarlas En el bolso O Yo que sé Sales por ahí Y bueno Pues te metes una por aquí Otra por allá Y te Te rocias O te perfumas de nuevo Te haces Cuando a ti te dé la gana Cuando estés por ahí O de repente Llega uno que no huele muy allá Que no te gusta a lo mejor Como huele Pues Te das unas rociadas Y Mano de sal Con la de frambuesa Pues tres cuartos de lo mismo Pasando de estas Colonias Tengo luego Bueno y de esta otra Que es el regalo perpetuo Dios mío Luego tengo Estas muestritas Estas dos muestritas Que estos Que son perfumes Pero Bueno no Esto No 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 Esto si que es perfume Pero esto pone aquí Eau de Toilette Que es agua de colonia Bueno No importa Tengo estas dos muestritas Para que veáis Lo entendida Que soy yo Encoñoñas Encoñoñas Coñoñas Y cuando estás Ganco Se me hace gracia Porque la M Como que la pronuncia Es así Entonces dices Hola amigos Tengo bucos Y a veces me pasa Estas hablando De Bueno Lo que os contaba Tengo esta De Gucci Envai O Si Envai Que huele exquisita Pero claro Cuesta un huevo Yo no me voy a gastar un huevo En En Perfumes Así que nada Muestra que Dios te crió Y me pasa lo mismo Con esta De Lacoste La de Touch of Spring Ok Vale También huele exquisita Abrete Sésamo Ay Que rica huele Es un manjar Para el paladar Bueno Pues también huele Delicioso Que pasa Que Son bastante caras En comparación A lo mejor Una de estas Que te cueste 59 euros A esta Que te cuesta 2 euros Pues ya me contaréis Claro que sí También hay calidad Está claro Que la calidad Va en algún lado Y la marca Que también pagas Un poquito la marca Pero bueno Y por último Que como llevo 9 minutillos Y siempre me gusta Llegar al 10 En los números pares He de enseñaros Este Strawberry Body Spray Ok Que es De Klairs Y bueno pues Me encanta Porque no es colonia Como tal Pero muchas veces En verano Yo cogía Salía de la ducha Y a lo mejor En vez de echarte colonias O cosas así Por la noche O eso Cogía y hacía Lo ves así Y haces Y te refrescas Oh Que da gusto Y tiene un Ligero Olorcito Así como a Frambuesa O Es que no me huele Así como a fresa Fresa Pero bueno Es como Fresa Frambuesa Muy rico Muy rico Aquí dice Strawberry Strawberry Spray Pour Le Cote Bueno No se Fresa Fresa Frambuesa Por ahí Por ahí anda Y este me costó 3,95 ¿Vale? Bien Yo con mis Enseñanzas Cojonudas 3,95 Y pues nada Chicos Todo este es mi elenco De colonias De perfumes Y de O de toaletes Y de todo lo demás Y así Ay que rico Y que fresquito Que aroma más agradable Se nos quedase por el cuerpo Con esto me despido Chicos Hasta el próximo vídeo Un beso enorme Gracias por verme Hasta la próxima Bye